En la zona norte del país, Eduardo Coto, habla la madre del sacerdote, del padre Quique. Por las oraciones de todos los hermanos sacerdotes de mi hijo y por toda la comunidad que se congregaba en la parroquia de él y en las otras comunidades. Entonces, esas oraciones aún de todo, creo que de todo Honduras, de Colombia, de cuantos países aún de Estados Unidos. Tenía muchas amistades mi hijo. Y sí, yo sé que así como Dios me lo regaló, que yo sea madre de un sacerdote, fue elegido desde que estaba en mi vientre. Pero así también tendría que entregárselo a mi Dios. Pero lo que me duele tanto es la muerte de mi hijo, como que hubiera sido una gran persona mala. Eso sí me duele. Porque yo conozco de Dios y yo sé que Él nos ha dado esta vida, este existir y a Él vamos a mí. Pero, en realidad, le agradezco a muchos sacerdotes que estuvieron el día de ayer conmigo, todos los que me llamaban. Aún el Padre Nemesio estuvo, creo que todo el día en mi casa. Ahí estaba consolando. Porque el Padre Nemesio es un hijo para mí. Me ayudó tanto cuando mi hijo estaba en el seminario. Y el último día, así como me ayudó cuando él estaba en el seminario. Así también el día de ayer. De mis hijos ya no sabíamos cómo estaba mi hijo. Pero yo sentía un consuelo. Yo sentía una alegría. Compartía con mis hijas. Les decía yo, ¿qué sintieron ustedes en el día de hoy? Les decía en la noche. Porque yo estuve en un retiro en la mañana en mi comunidad, en la parroquia de mi comunidad. En la iglesia de mi comunidad. Luego a las cinco teníamos la Eucaristía. Yo llegué al morse. Me acosté a descansar. Luego un cafecito ya para irme para la Eucaristía. Yo me sentí tan feliz y tan contenta. Y yo sabía que ya él tenía compromisos. Porque para en la mañana ya tengo que irme cura. Pero para la tarde yo tengo compromiso. Porque siempre el lunes él estaba conmigo allá. Este lunes va a ser triste para mí. Porque el miércoles yo no lo he visto. Porque yo estaba en el retiro. Pero me duele tanto y al mismo tiempo me consuela. Porque no sentí nada, nada de tristeza en ese día. No quiso él hacerme sufrir. Y cuando le avisaron a mi hija que la llamaron de parroquia San José. Yo, luego que estaba desaparecido mi hijo, entonces le digo yo. Pues, dije yo, abrí la Biblia, poner el Salmo 91, la Biblia del Carmen, que es la abogada de él. Y ese día es nacido él, a las nueve de la mañana, a la hora que el padre Medina estaba celebrando mis en una comunidad. Vine yo y prendí la candela. Porque la fe que yo tengo, no sé, cuando hay un problema, alguna dificultad, alguna de mis hijos, otra de mis hijos. Porque debo, hijo varón es solamente él, tenía que ir. Porque tengo mis otros dos que están en el estado de un hijo. Aún mi hijo menor está preso. Mi hijo mayor, pues ya él arregló papeles que vino anoche. Pero, encendí la candela, y hacía candela, alegre la luz, se despartía haciendo. Mi hijo está, no, decía mi hijo está con vida, decía. Yo se iba a hacer toda la noche, todo el día. Y yo me comportaba que él no me quiso dar una señal para que yo me ponga triste. Hasta que Monseñor llamó al Padre de México, que me diera la noticia. Porque una niñeta mía, una hija, andaban con la policía porque iban a la búsqueda de él. Y mi hermano. Ya cuando dio la noticia, que al Padre de México tengo que decirle, yo lo vi. Puso nerviosa, me puso triste. A mí me imagino que no. No era una buena noticia, pero tenía que aceptar. Porque yo en la mañana que me levanto, digo, señora, aquí estoy, para hacer tu voluntad. Y la voluntad es aceptar lo que sea. Sea bueno o malo, yo le digo a mis hijas. Sea bueno o malo, tenemos que aceptarlo. Porque yo en la mañana he dicho, voy a hacer tu voluntad. Hay muchas personas que llegan o me llaman para que les aconseje. Porque yo soy una señora que no sé leer. Pero, gracias al Señor, pues me dio mucha sabiduría y la Virgen Santísima, para yo poder ayudar a mis hermanos delegados en la comunidad. Como delegada, pues, tuve mucho tiempo. Ya hoy, desde que he ido, pues, esa enfermedad. Ya que ya no íbamos a la iglesia y todo, ya dejé de ir. Ya, bueno, creo que atendí siempre, porque también por motivo a mi enfermedad, atendí siempre y antes de ir a la iglesia. Pero yo, y el tiempo que estuve, cuando tuve más en contacto con el Señor. Me duele, le decía yo a mi hijo cuando llegaba, me dice, mira que yo revivio luz, no puedo ver nada de las dioses en este tabaco. Tu hijo, le decía. Solamente desde un cigal, hasta el 47, todo el día pasaba viento todo, porque ahí solamente en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en la iglesia, en el Señor se habla mucho, se llama mucha formación. Dios, me ayudó tanto ese tiempo que estuve encerrada, pero he sido yo a decir, sí, Señor, yo quiero vivir tu palabra, vivir es espiritualidad. Pues, he vivido es espiritualidad y por eso yo me siento fortalecida. Si hay familias de los sacerdotes activos, están las mamás, los papás, oren mucho, oren mucho, porque estos momentos son difíciles para mí. Y me dicen, porque el lunes es el que él llega a visitar. Y voy a tener el recuerdo que nuestros hijos no van a llegar mucho. Tengo un nieto más pequeñito, que él ayer me miraba llorando. Mami, yo voy a llamar a él, porque no hice el mío, lo que hice, voy a llamar a él. Cuando él no llega o no nos llama, él dice, voy a llamar a él, busca mi teléfono y dice, a marcarme. No sé qué momentos tan difíciles, pero me comporta tan bien, porque miércoles de ceniza, día que se empezaba el sufrimiento de Jesús y la Virgen María. Pues, con la ayuda de la Virgen María, pues, sé que me va a costar. Pero, no voy a lograr, a superarme. Y él, no sé, mi hijo decía, me decía una hermana de la parroquia San José. El padre dije que decía, que quería morirse primero a él que usted. Mi madre es fuerte, mi mamá es fuerte. Y aún una de mis hijos lo dice lo mismo, mamá. Él decía que quería morirse primero a él que usted. No sé por qué era tan débil mi hijo. Tan débil porque él, tan débil. Fue siendo un sacerdote, un múltiplo, un lindiano, pero él se sentía bien. Y no sé, todo lo que yo tengo es usted, mamá. Les agradezco mucho sus oraciones. Y siguen orando por mí, porque yo sé que mi hijo ha matado la carne. Pero el Espíritu no. Se ve que el Espíritu de él está en el cielo con mi Señor. Gozando de esa, de esa mansión que el Señor nos dice que vamos a ir a gozar. Cuando ya partimos de esta vida la hora. Así es, gracias al Señor. Gracias, Padre Tenisio. Sigue quieto a mi hijo. Que síganme visitando. Que ya mi hijo ya no se va visitando. Y así todos los sacerdotes que pueda visitar en sus oraciones. Por mis hijas. Porque yo no tengo un hijo varón que vino anoche a Estados Unidos y ya se vuelve a regresar. Ya solamente son mis hijas siempre en el infierno. Pero como mi hijo, ¿no? No es igual. Gracias. Gracias. Decía Monseñor en mi papá. A Monseñor quien lo dejo. Y a usted, mamá. Así es que Monseñor es el papá de todos ustedes. Y que les cuide, Señor. Y la hija santísima de un niño. Porque esta muerte de mi hijo es muy dura. Sé que para todos ustedes. Pero como madre a mí duele tanto. Y a usted, gracias. Bueno, es parte de las palabras de la madre del padre Quique Vázquez. Esta muerte de mi hijo es muy dura. Mi hijo no merecía morir de esa forma. Era un hijo de Dios. Realmente impactante el testimonio de la madre del padre Quique Vázquez. Hasta nos deja un nudo en el corazón escucharla. Es difícil como madre tener que enterrar a un hijo de esa forma. Y así como ella, muchas personas en Honduras. Es difícil.